¡Esa no es la manera! Yo sé que te sientes poderosa por ahora, que puedes tener todo lo que quieras. Yo pasé por eso. Yo cometí el mismo error que tú. Me puse una corona y al igual que tú, quedé abrumada por la magia que contenía. Creí que podría otorgarme todo lo que quisiera. ¡Ay, te equivocas! ¡A diferencia de ti, yo puedo tener todo lo que quiera! No es verdad. Aún con toda esa magia y poder, todavía estaría sola. La magia real viene de la honestidad, la lealtad, la risa, la generosidad y la amabilidad. Te entiendo muy bien, Twilight, y quiero mostrarte la magia más importante de todas. ¡Gracias!